Lo festejan mucho todos, es como culturalmente, las mamás tienen una fuerza importante en la familia. En 1922, el periodista Rafael Alducín propuso una iniciativa para celebrar a las mamás, haciendo una invitación a los mexicanos para seleccionar el día, fecha que se ha convertido en uno de los festejos más importantes. Sin embargo, datos de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica y Caleidoscopio señalan que el 83.8% de los mexicanos desconoce esta información. Al escuchar la palabra mamá, lo primero que viene a la mente de las personas es amor, seguido del recuerdo de su propia madre, algo importante, seguridad y familia. Pues siempre es como la vida, la madre es la vida, entonces así se representa y es importante darle un día a la mamá y a la vida. 87.9% opina que la madre es la base de la familia, pero solo el 80.6% acostumbra a festejar este día. La mayoría lo celebra en casa, restaurantes, paseos y celebraciones escolares. Pues en mi casa, con mi esposa, mi suegra, voy a ver a mi mamá y comemos y estamos ahí todos juntos. Llevo a mi mamá a comer o le compro un presente o simplemente estando con ella. Quienes no festejan este día destacan que es porque todos los días es Día de las Madres y en menor medida por falta de tiempo. Del 95.4% que considera el 10 de mayo como una fecha importante, solo el 73.1% celebra este día. Porque se me hace un día de consumismo, solamente de vender y vender, pero que no hay realmente algo como espiritual o emocionante para festejar el Día de las Madres. Para la gente simplemente es un día donde hay más ventas. 68.1% señalan que este día tiene por objetivo que la gente consuma. 45% dice gastar más de mil pesos en el regalo, que en su mayoría son flores y electrodomésticos, seguidos por zapatos, amor e invitaciones a comer. Porque soy tu madre. Te lo dije. No rompas ese plato. Estás muy gordo, eso es lo que me recuerdo. Entre las frases más recordadas se encuentra Algún día dirás, ¿cuánta razón tenía mi madre? Con 72%. Ponte suéter. 68.4%. Ya tendrás a tus propios hijos y me entenderás. 67.3%. Y, si lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? 59%. Notimex.